Bueno, hechos. Santa Cruz tiene el 0,7% de la población. Se le dio el 12% de la obra pública. De todo lo que... o sea, se le dio como 30 veces más obra pública de lo que le corresponde por población. De eso, el 85% se le dio a las empresas de Lázaro Báez. Datos de que le dieron la obra pública totalmente injustificable. Respecto de que ellos dicen que son los jueces del macrismo. Desde el año 1983, que volvió la democracia, el peronismo, el kirchnerismo hoy que lidera el peronismo, tiene mayoría en el Senado de la Nación, que es donde se elige a los jueces de la Nación. 9 de los 10 jueces de Comodoro Pi, que es donde se juzgan los casos de corrupción, fueron elegidos por esta constitución del Senado de la Nación con mayoría del kirchnerismo. No tiene ninguna excusa. El kirchnerismo no tiene un problema con la justicia. Tiene un problema con la verdad. Las pruebas sobran. Ahora, en la justicia, Waldo, ¿qué pensás que va a suceder? ¿Qué va a terminar? ¿En qué va a decantar todo esto? Bueno, por suerte todavía tenemos debido proceso. Cuando aquellos que son condenados no tienen otra explicación que la de crear un relato es lo que hace. Mirá, yo quiero decir algo bien claro. Puede ser, si uno es corrupto, ha pasado, que termine después de un largo debido proceso haciendo un enorme arreglo donde tal vez... Lo que no existe es que alguien que es culpable pueda corromper a la cantidad de jueces que intervienen en un debido proceso. No es un juez. Son de mínimo 16 jueces que se tienen que poner de acuerdo. Tiene fiscal y juez en primera instancia. Tiene el tribunal de alzada y casación. Tiene la Corte Suprema. Tiene la Cámara. Hay toda una cantidad de instancias. O sea, cuando alguien va a una instancia superior, se sortea y tiene que tener la suerte de que los tres, además, estén de acuerdo. Y si no está ahí, va a casación. Es imposible. Ustedes hablan de la cantidad de pruebas y una habilidad que tiene el kirchnerismo. Tiene la habilidad de cambiar el eje de la discusión. Uno tiene que probar que si jugó al fútbol con el otro no estuvo confabulando. Pero ellos no tienen que explicar las tres toneladas de pruebas, los WhatsApp que están en el expediente. Espero que pase lo que tiene que pasar. Que en un país donde tenemos todas las instituciones cuestionadas, la justicia de una vez por todas se ponga los pantalones y no importa a quién, en este caso. Si le toca a ella, que como bien decía Majul, decía en aquel entonces, me dan ganas de llorar. Ahora vemos por qué le daban ganas de llorar cuando López cayó en desgracia y además le encontraron el celular. Yo estuve esta semana en General Rodríguez, el lugar donde encontraron a López. Y tuve la posibilidad de hablar con quien fue el intendente en aquel momento y me contó que él llegó al lugar del hecho porque era el intendente, lo llamó el secretario de Seguridad y la preocupación de López no era por la plata, era por el celular. Ahora entendemos por qué era por el celular. Tocó acompañar a Mauricio Macri cuando lo acusaron, luego fuimos a Dolores, pero lo acompañamos. Una cosa es acompañar, darle el apoyo político a quien uno considera que debe dárselo. Otra cosa es decir, si la tocan los vamos a colgar a todos. Es una confesión de que son parte de la mafia. Falta que agarren una cabeza de caballo, como hacía el padrino, y se la pongan en la cara. Es un proyecto bastante parecido a lo que ellos llaman el neoliberalismo. Yo me reía porque escuchaba de que ahora dicen que el tope de consumo es... No quiero ser ignorante... Sí, 400 kilobytes. 400 kilobytes. Para la energía, ¿no? No se sabe cuál va a ser el tope de consumo para el agua y el gas. ¿Te acordás como lo purgaban a Mauricio cuando decían no pongan el aire acondicionado a más de 24 grados? O sea, yo coincido que la Argentina no puede escapar de ciertos reacomodamientos de gastos que tiene que hacer. Enormes, justamente porque no los hicieron a lo largo del tiempo. Entonces, si Massa hace lo que tiene que hacer, la cámpora pierde identidad. La verdad que están siendo muchísimo más ajustadores que los proyectos más avesados de nosotros. Y si a Massa le va mal, el kirchnerismo también desaparece. Porque, ¿cómo voy a explicar? No desaparece, pero se le licúa la base electoral porque se reduce a la mínima presión. A los fanáticos. De buscar el término amigo. Yo no tengo ningún vínculo con las empresas de energía. Yo lo que apelo es a que se le termine de dar subsidios a la oferta. Eso es lo que hay que terminar. Entiendo que para salir de este lío, a la gente que no tiene... Yo lo dije muchas veces, yo acuerdo que a la larga hay que terminar con los subsidios. Pero mientras tanto, déjenle de dar subsidios a la oferta. Dénselo la demanda. O sea, hagamos un cruce de quién no puede comer. Le doy un cheque, por ejemplo, o un vale para que descuente los primeros 400 kilowatts y que las empresas con eso mantengan la inversión y demás. Digo, lo hicieron durante nuestro gobierno viendo de quién es amigo. Ese macartismo, ese análisis genético. Pero pará, pará, que acá hay algo importante. No, no lo digo por vos. Siempre fue de Vila Manzano. La compraron hace poco. Y eso explica el cambio de orientación de América y a 24, entre otras cosas, que son también del mismo propietario. No, no, cheto. Es decir, es muy importante la pregunta de Luis, porque acá estamos en un tema clave. Estamos en un tema clave. Yo creo que el capitalismo de amigo hay que cercenarlo lo máximo posible, porque si no, no tenemos destino. Pero pará, pará. Necesitamos otro capitalismo. Quiero aclarar esto, yo coincido con vos, pero la manera de terminar con el capitalismo, amigos, es dejar de darle subsidio al empresario. Claro, claro. Sí, claro. Sí.